Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Seguimos con más Te Digo la Otra, esto es la Uniradio, estamos en la 89.1 FM y ya recibimos a Federico Graña, el Integra, el Partido Comunista del Uruguay. Un gusto tenerte con nosotros Federico esta noche. ¿Cómo les va? ¿Aman bien? Bien, bien, por suerte. ¿Cómo recibiste un poco la noticia de la muerte de Fidel Castro? ¿Cómo te pegó en lo racional y en lo emocional? Yo creo que hay una mezcla de tal cual como le decís, en lo racional y en lo emocional. En lo racional estamos hablando de una persona que ya estaba arriba de los 90 años, que era esperable que en algún momento falleciera, ¿no? Pero en lo emocional creo que mucho más, ¿no? Porque creo que significaba mucho para muchas personas y sobre todo para mi generación. Yo sé, a ver, muchísimos de mis amigos son cubanos, ¿no? Son uruguayos que nacieron en Cuba. Yo siempre hablo con alguno de ellos de pensar la posibilidad de que si no fuera por la salida cubana capaz que no nos hubiera ni conocido, ¿no? Porque no sabría cuál hubiera sido el destino de sus familias. Y realmente eso también me pega mucho desde lo más íntimo, más allá de todo lo que significa desde el punto de vista simbólico, ¿no? Fidel y la Revolución Cubana, para la izquierda latinoamericana. Pero también eso creo que a mi generación, mientras a otros les pega lo que fue la Revolución del 59, el momento histórico ese, bueno, lo vivieron como generación. Bueno, nosotros desde la solidaridad con Cuba, de todos aquellos que nacimos en los 70, en distintas partes del mundo, siendo uruguayos y con familiares izquierdas. Yo creo que ahí hay un peso muy grande. ¿Qué significó para vos, Fidel, sobre todo en los inicios de tu militancia como comunista? No, yo, en mi caso, Fidel siempre fue algo muy importante cuando ve su rol en Latinoamérica, ¿no? Uno, cuando empieza a acercarse, en realidad, a la historia pre-Fidel, a la historia cubana pre-Fidel, y ve la realidad de la que estaba, yo creo que tiene tres características increíbles de la Revolución Cubana. Uno, esa frase famosa que muchos respiten como el escándalo teórico, ¿no? La posibilidad de una revolución en el continente latinoamericano por fuera de todas las discusiones teóricas que había en la izquierda latinoamericana, con un puñado de personas que arrancan la derrilla y generan ese proceso. Dos, el impacto tremendo en datos concretos de cambio rápido en la sociedad cubana, ¿no? Pensar que entre el 60 y el 61 se duplicaron la cantidad de aulas que había en Cuba, cuando había entre un 23 y 30, dependiendo de los organismos internacionales, de analfabetización. Hablando de, en no escolarización, si llegamos a los analfabetos esos números subían. Y cómo empezó esa campaña de asistencia rápidamente y fue cambiando la geografía, y aquella frase del Che, cuando iba la geografía de las aulas, ¿no? Aquella frase del Che de que la universidad se vista de negro, ¿no? Y en realidad eso pasó en la sociedad cubana, ¿no? Una sociedad que impregnaba también por un racismo estructural, con una población afro muy grande, que estaba totalmente fuera de ciertos derechos, que no los hacía práctica real, que en realidad lo fueron conquistando, ¿no? Entonces, uno ve, por ejemplo, otras poblaciones iguales en características, pensamos en todo lo que es las antillas, ¿no? Donde la presencia de la población afro es enorme, y ve cómo en realidad el acceso a la universidad, el acceso a una cantidad de cosas, si se dio la revolución cubana, no se dio, hablemos de Dominicana, no vamos a hablar de Haití, ¿no? Pero Dominicana, Haití, Jamaica, empezás a pensar y eso no sucede así. Sin embargo, Federico, el Partido Comunista del Uruguay, bueno, obviamente está plenamente integrado en el juego de la democracia electoral, forma parte de la coalición de partidos del Frente Amplio, pero bueno, a la vez, digamos, respalda la existencia en Cuba de un régimen de partido único, por ejemplo. ¿Vos no lo vivís como contradicción, esa doble condición de comunista uruguayo y simpatizante del régimen cubano? No, porque en realidad no le hubo contradicción porque el Partido Comunista Uruguayo lo saldó en el Congreso del 55, eso, ¿no? Digo, es una discusión que saldó en el 55, y que construyó una cantidad de herramientas, primero en la unidad social, después en la unidad política, como reflejo de esa unidad social, y que está en el marco de planteos teóricos que uno los puede arrastrar más en el tiempo que tiene que ver con los frentes populares de los 30, por ejemplo, en Europa. Pero en realidad esa discusión la saldó el Partido Comunista, ¿no? Para mí no hay una contradicción en ese tema, porque bueno, el partido tiene su teoría de la revolución uruguaya, es ella, que bueno, que puede decidir con otras teorías vinculadas a ese proceso. Bien, pero el modelo de partido único no es un modelo para Uruguay. A ver, no lo sé, en este momento histórico nosotros estamos trabajando desde otro aspecto, y bueno, y venimos trabajando en una coalición amplia, con una cantidad de sensibilidades de izquierda distinta, eso lo determinan los procesos históricos. No creo que sea algo que uno pueda saldar, sí o no, ¿no? En realidad hoy las condiciones para eso no existen, y en realidad son parte de los procesos, de vuelta, lo repito, n veces, porque cuando digo son parte de los procesos históricos, a ver, el Partido Único de Martí, acá no hubo una revolución del Partido Único, en el momento de la presidentista, en Cuba sí, Martí reivindicaba la figura del Partido Único revolucionario. Entonces, ese proceso es totalmente distinto en la mentalidad política cubana, que no existe en nuestra construcción política como sociedad. Entonces, yo creo que algunos datos que a veces se dan como descolgados, cuando iban descolgados como sin analizar los procesos típicos de cada uno de los países, hasta en sus procesos de revolución emancipatoria o independentista, como queramos llamarla, que la cubana es la última, nos olvidamos de ese detalle. Fue un país donde cuando empezó su revolución, su líder planteaba que hubiera un partido único, y no planteaba, no lo planteaba en un aspecto de una teoría marxista-leninista, por decirlo de una manera, ¿no? Sin embargo, también, uno cuando sabe, conociendo la historia reciente uruguaya, es indudable el rol fundamental que ha tenido el Partido Comunista del Uruguay en todo lo que es la lucha por la reivindicación contra las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, durante el terrorismo del Estado del Uruguay. Y el Partido Comunista, nadie le puede, digamos, endilgar que no, su rol, nadie le puede negar su rol en esa lucha, que ha sido clave, sin ni que hablar, hasta la última batalla del 2009, del plebiscito para anular la ley de caucidad. Pero puede parecer que eso, esa postura tan importante del Partido Comunista Uruguayo en temas de derechos humanos, cuando se mira la situación de Cuba, como que no se reflejan en una condena las violaciones que allí ocurren. ¿Vos no? ¿Cómo lo ves eso, Federico? ¿Y por qué me decís las violaciones que allí ocurren? De vuelta, ¿no? Yo escuchaba ahora la entrevista anterior, y ayer escuché un debate interesantísimo, por más que el programa no me gusta, en el que estuvo justo Leandro Orilla hablando en un programa... Sí, tratables. Ahí va. Y yo he ido a ciertos aspectos, ¿no? Cuando dicen, bueno, además de que se manejan números que son falsos, sobre cantidad de fusilados o personas desaparecidas, además de eso, que es toda una discusión. Segundo, yo creo que la intervención de Recién estuvo muy correcta desde el punto de vista... Las revoluciones, todas, no se hicieron jugando al PlayStation. Claro. Entonces, en el proceso de revolución más corto, por decirlo de una manera así, hubo una imposición de la fuerza. Y como lo hubo en la revolución francesa, como lo hubo en la inglesa, y uno empieza a revisar la historia, y eso sucedió. Yo creo que en ese proceso, y además yo creo que hay una excusa media naif vinculada a veces a ciertas posturas, ¿no? Y lo digo naif con todo el respeto. Cuando alguien lucha por quitar privilegios, quien tiene los privilegios se defiende. Y no se defiende desde lo retórico. Y la historia ha demostrado que lo que hizo fue tratar de imponerse por las fuerzas. Y hubo correlaciones de fuerzas en distintas revoluciones que permitieron que los procesos de cambio se dieran. Pero ni los ares rusos, ni los reyes franceses, esperaron las revoluciones abiertas a discutir en una mesa de debate político, ¿no? Pero hoy, 50 y pico de años después, que se mantengan presos políticos, restricciones a las libertades de movimiento, de expresión. Yo creo que ahí habría que analizar caso a caso. Y lo digo con consumo respeto, ¿no? Ayer Leandro lo planteaba de forma concreta. A ver, un Estado. Porque yo escucho algunos discursos y me preocupa, ¿no? Un Estado donde hay organizaciones que lo que buscan... No hablo de expresión... No estoy hablando de ninguna expresión, sabemos, no violenta. O no organizada, o lo que alguien se definiría como acto terrorista. Un Estado que permanentemente ha tenido infiltraciones de actos terroristas. Porque lo ha tenido históricamente. Y nunca hablamos de eso, ¿no? Nunca se habla de esa parte de lo que pasó. ¿Cuál es la reacción que puede tener entre ciertos aspectos? ¿Cuál es la reacción cuando un tipo agarró un avión, secuestró un avión y lo destruyó? Y en realidad es un hombre que, por ejemplo, desde los Estados Unidos se habla como un paladín de la justicia y de la libertad. Entonces, hay una guerra concreta de baja intensidad, ¿no? Porque uno puede haber, yo he escuchado algunas diferencias que uno puede tener, por ejemplo, con la falta de conectividad en Cuba. La falta de conectividad en Cuba está basada con el bloqueo. Que no pueden tener una internet de banda como la nuestra porque los cables pasan por ya sabemos por qué países. Y la posibilidad de que hubiera una cognitividad mucho más abierta porque hoy puede acceder cualquier cubano. Si vos vas a Cuba, cualquier cubano, obviamente que tiene que pagar para eso, que ahí pueda generar un inacceso, en realidad puede acceder a internet. Y esto fue en estos dos, tres años. Pero en realidad ese proceso se atascó y tiene que ver con el bloqueo, ¿no? Tiene que ver con cómo generar esa continuidad. Y la conectividad es por satélite. O sea, es carísima. Entonces, hay una cantidad de cosas, ¿no? Todos me dicen, bueno, Joani, ¿no? Porque escuchaba el rol de los blogueros. Joani viajó por todo el mundo. Sí, claro. Y Joani no está presa. Y Joani no habla maravillas de la Revolución Cubana. No está presa. Entonces, hay que ver quiénes están presos y por qué están presos. Y esto lo digo con total respeto, con respecto a cierta desinformación que hasta yo mismo tengo. Eso me hago cargo, ¿no? Federico, tenés críticas para el régimen. ¿Cuáles son los debes mayores de la Revolución Cubana? Y te lo pregunto esto, vos sos simpatizante del régimen, pero el propio régimen cubano también tiene muchas autocríticas, ¿no? Yo creo que tiene un montón de autocríticas. El propio Sigel las hizo en su momento, en varios momentos. Si yo tuviera que hacerle... Además, el problema del rol sobre la autocrítica es escuchar a los cubanos. Yo creo que a veces tenemos como una necesidad de hablar de esos otros procesos por la idealización de los mismos, ¿no? Por lo que significaron históricamente. Y bueno, en estos avances y retrocesos que ponen en esos procesos, la necesidad de hablar de Cuba, ¿no? Entonces, yo trato a veces de no hablar. ¿Y por qué digo trato a veces de no hablar? No porque me cueste o no me cueste. Porque yo creo que hay cosas que uno las debe discutir en otros ámbitos. Y no en un ámbito más público. Y no digo por esconder diferencias. Pero hay cuatro o cinco diferencias que son concretas y claras. El propio proceso que está discutiendo hoy Cuba sobre su economía, ¿no? Y además cómo se sacan frases de contexto, ¿no? A veces hay una frase sacada de contexto sobre que Cuba no precisaba peluqueros, ¿no? Que Sigel dice en los años 2000. Cuando empieza todo un proceso de apertura distinta y de cambio y de generar experiencias privadas. Porque bueno, en Cuba la revolución tenía que todas las peluquerías eran del Estado. A ver, una revolución socialista necesita que la peluquería sea un medio de producción para el desarrollo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Hay toda una discusión sobre cuáles son los medios de producción centrales en un Estado para poder distribuir la riqueza, que es el proceso que están dando los cubanos. Después, su propia autocrítica empieza en los 90 como sociedad a través de artistas y sobre todo, yo cuando diga fresa, coche y chocolate como un ícono de eso, ¿no? En los años 90. Pensar en un país en el que ya se había caído el socialismo, en una experiencia a nivel mundial, por decirlo, en el bloque soviético. Que ciervos apoyan no existían. Que resisten y que empiezan un periodo especial y que ponen estos temas arriba de la mesa. Que después fueron condensándose en trabajos concretos, ¿no? Hace 10, 12 años que Mariela Castro está encabezando todo un proceso vinculado a la temática, podemos hablar de diversidad sexual. Ahí mismo Fidel dice en el 2006, en una nota a jornada, a jornada de la UNAM, reconoce la injusticia generada, sobre todo en los años 60, a las personas homosexuales. ¿Qué otro líder político con el peso de Fidel reconoció que sus actos llevaron eso? Y además se hace como primer responsable, ¿no? Entonces, ¿cuántos líderes políticos pudieron hacer eso? O dijeron eso, o asumieron parte de un proceso que son de 50 años, en los cuales puede haber habido errores. Entonces, yo creo que hay, es una sociedad muchísimo más crítica que la que se la quiere pintar, que realmente tiene cierta parte. Yo he estado en Cuba en estos últimos años, varias veces, y he escuchado de todo, y he hablado con un montón de gente. Y he estado en casas con gente que es conocida o puesta al régimen. Y a mí no me pasó nada. Y a esas personas tampoco. Entonces, en realidad yo creo que hay bastantes datos que realmente tenemos que ser un poquito más serios en ver cuáles son las situaciones por qué algunas personas podrían estar detenidas. Porque si alguien mata a alguien, en este estado está detenido. Si alguien atenta, en este, en nuestro, ¿no? Si alguien genera un atentado contra alguien, en este estado está detenido. Entonces, yo creo que a veces hay cosas que nosotros no vemos. O sea, alguien es espía, ¿no? Porque también hay lógica que nosotros, como uruguayos y uruguayos, no hemos vivido. El permanente infiltración en lugares centrales de los estados por un aparato de espionaje, el uruguay si lo vivió o no lo sabe. Claro. Entonces, yo creo que a veces hay, en serio, hay como una cosa muy naif sobre ciertos procesos. Federico, te agradecemos estos dos minutos, antes digo la otra. Vale, un abrazo, hasta luego. Gracias.